Amar Ya lo sé, sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amar Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo le va No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y yo verás, y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me olvidaré por ti Amar No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar un gato herido Amar Si alguna vez nos vemos por ahí Quítame un café y hazme el ánimo Y si ya no vuelvo a verte Ojalá, ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y yo verás, y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me olvidaré, y me olvidaré por ti Y me olvidaré, y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me olvidaré, y me olvidaré por ti Y me olvidaré, y ya no seré tuya Y me olvidaré, y ya no seré tuya